En los teclados, Paco Renato En el lado, Iván Cristina En la mayoría de los teclados David Tardesero, Iván Tardesero Conpeca Maestro, José Manuel Fernández Sancho Oriflanta, Paco Manejo Bueno, a ver el presidente que tiene cámara, no sé qué... Un chúrcelo hay, ¿no? Un chúrcelo hay... Sí, hombre... Algo tenemos... ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Bueno!